Hay cosas que decirte pa' que estés mejor Ponerte nota con el vestido y subite un video pa' TikTok con un beso adiado Hoy nos comemos y después le echo la culpa al alcohol Es pecado pero nos gusta a los dos y hacemos como que no pasó Hoy nos comemos y después le echo la culpa al alcohol Es pecado pero nos gusta a los dos y hacemos como que no pasó Si